Tercer día sin poder consumir el agua de la traída para los vecinos de Villafranquilas pedanías de Pilela, Baltuille de Arriba y Baltuille de Abajo a la espera de nuevos análisis que se van a efectuar mañana o el miércoles. El Ayuntamiento reclama a la Junta de Castilla y León la inversión necesaria para terminar con un problema que arrastra el municipio desde hace muchos años. Bienvenidos a las noticias de la Ocho Vierzo, primera edición en este lunes 4 de marzo en el que la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada dictaminó favorablemente el presupuesto de 2024, una fecha en la que el Grupo Municipal de Vox ha presentado a ese presupuesto 36 enmiendas que esperan sean debatidas en el Pleno del jueves, ahora titulares. 69 personas se incorporaron a las listas del paro en febrero en las comarcas del Vierzo y La Haciana. El mayor incremento se produjo en Benvivre, donde 29 personas más buscan un trabajo. En total, en ambas comarcas hay 7.634 demandantes de empleo. El presidente del Principado de Asturias visita al Ayuntamiento de Noceda y asiste al Festival del Botillo de la localidad como mantenedor. En el Vierzo, Adrián Barbón le reclamó a la Junta de Castilla y León inversión en la carretera de Valde Prado para mejorar las comunicaciones entre el suroccidente de Asturias con el Vierzo y con La Haciana. Inversión muy costosa y consecuencias destacadas en el barrio de San Andrés. Es la opinión del geógrafo Carlos Emilio Relea sobre el proyecto de soterramiento de la avenida del Castillo de Ponferrada. Este profesor de la Universidad de León participó en una charla coloquio sobre el tema celebrada en el Museo de la Radio. El fin de semana, hablamos de deportes, el fin de semana futbolístico dejó la derrota de la Sociedad Deportiva Ponferradina en Fuenlabrada y la pérdida del líder a topar los de Vélez. Mientras, el filial, la Sociedad Deportiva Ponferradina B ganó el primer partido de la temporada. Lo hizo frente al Diocesanos y gracias al gol de Costa en el minuto 89 de partido. No fue el mejor fin de semana para el deporte del Vierzo. Benvibre Hockey Club perdió en Riazor 4 a 0 ante el hockey femenino Coruña. Demasiado castigo para las de Carlos Figueroa que mantienen seis puntos de ventaja sobre los puestos de descenso en baloncesto, derrotas del Pajariel y Clínica Ponferrada y victoria clave por la permanencia del Ponfesala ante el River Zamora. En lo meteorológico, la agencia estatal dice que mañana martes el cielo en el Vierzo estará nuboso o con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones. Una nubosidad que irá en disminución por la tarde. La cota de nieve oscilará entre los 800 y los 1.000 metros. Habrá bancos de niebla y temperaturas tanto mínimas como máximas en descenso con heladas generalizadas sobre todo en las zonas de montaña. Viento del oeste al sur. El Ayuntamiento de Villafranca continúa repartiendo agua entre la población. Lo hace después de que los servicios sanitarios determinaran que la calidad de la misma no es apta para el consumo. El alcalde de la villa asegura que están ante un problema que no pueden resolver por sí mismos debido a la envergadura de las inversiones y en un año además lleno de acontecimientos que podrían verse afectados de no ponerse remedio. Anderson Batista dice que Villafranca del Bierzo vive en una situación extraordinaria. Una situación insólita en Villafranca que no se había vivido en la vida. Hace historia el regidor y asegura que análisis con este resultado de no apta para el consumo había habido muchos. Con el correspondiente informe negativo por parte de los inspectores de sanidad pero nunca había pasado nada. Pero ahora la nueva normativa faculta a los técnicos a decidir. Y si les permite a ellos directamente mediante su informe prohibirlo. El uso, el consumo del agua. Y es lo que sucedió el viernes pasado después de la acumulación de precipitaciones. Aunque dentro de dos días se resuelva esta situación y vuelvan los parámetros a bajar, si la siguiente semana vuelve a haber una crecida y vuelve a haber lluvias, pues entonces vamos a vernos en la misma situación. Villafranca, dice el alcalde, no tiene recursos para afrontar las inversiones necesarias y sanidad apremia. Cientos de miles de euros, algo que el ayuntamiento por sí solo no puede asumir. El anterior equipo de gobierno envió un proyecto al Somacil que se ha quedado en una carpeta. Simplemente es una carpeta que nos dieron, es una carpeta hoy en día, una carpeta vacía. No se nos ha dado ninguna solución por parte de la Junta de Castilla y León. Villafranca apela a las administraciones superiores porque 2024 para la localidad es especial. Este año todos sabemos que es importante para Villafranca y esto nos cae en un momento bastante desafortunado, con lo cual toda solución que se pueda aplicar de manera a corto plazo, de manera inmediata, creo que además de necesaria y de bien recibida, es prácticamente obligatoria. El alcalde pone en valor la rapidez del despliegue realizado para que todos los vecinos dispongan de agua embotellada, algo que supondrá un gasto importante para las arcas municipales. El presidente del Principado de Asturias vuelve a apelar a la Junta de Castilla y León para que invierta en la carretera de Valdeprado. Adrián Barbón dice que supondría una mejora exponencial en las comunicaciones del suroccidente de Asturias con las comarcas del Bierzo y La Ciana. Asturias invierte ya en esta vea, en su territorio, más de dos millones de euros. No entiende el Principado de Asturias la negativa de la Junta de Castilla y León a invertir en la carretera de Valdeprado. No puede ser que en la parte verciana la Junta de Castilla y León decida no invertir. No comprende Adrián Barbón que no se aproveche la plataforma que supone la carretera que fue una antigua concesión minera. Que aprovechar esta carretera ya que la tenemos. Es que nunca, lo costoso en estos casos es hacer la estructura. Y es que aquí la base la tenemos. Simplemente una obra de adaptación, de mantenimiento y de que gane calidad. Esto lo único que exige es compromiso político y dedicar recursos. Porque va a permitir que la comunicación sea mucho más fluida. El surcidente de Asturias con el Bierzo y La Ciana, insisto, pero en las dos direcciones. Las dos zonas van a ganar. El presidente del Principado de Asturias pide al Gobierno de España que no dejen en el olvido la promesa que en su día hizo de la autovía a la Espina Ponferrada. Pero la inversión en Valdeprado supone mejorar las comunicaciones entre las dos comunidades de forma inmediata. Pero claro, ese es un proyecto a largo plazo. Y si tenemos la posibilidad de tener una respuesta corto, mi pregunta es, ¿por qué no la utilizamos? Barbón afirma que promoverá cuantos encuentros hagan falta para que se materialice esta inversión que beneficiaría a Asturias y Castilla y León. El presidente del Principado de Asturias quiso destacar en el Bierzo el trabajo que ha realizado el Ministerio de Transición en los Territorios Mineros. Adrián Barbón, que dice que el Gobierno ha sido decisivo en la recuperación de la Ciudad, sí le sigue reclamando al Ministerio sensibilidad con las cuencas. Seguramente todos tengamos una visión de los fondos, de la aplicación de los mismos. Aquí se necesita también mucha imaginación por parte de los ayuntamientos, en el sentido de imaginación en positivo, de proyectos de esperanza, de futuro. Antes hablando con el alcalde yo ya veía que lo tiene claro y que es donde hay que tenerlo. Y desde luego para generar empleo y riqueza. Y yo ahí lo que puedo pedir siempre al Gobierno de España, y nunca voy a dejar de exigir con los territorios mineros es especialmente sensibilidad. Hay que ser, si hay unos territorios que necesitan de una especial sensibilidad, por parte del Gobierno de España somos los territorios mineros. Todas esas manifestaciones las realizó el presidente del Principado de Asturias con motivo de la visita que realizó el fin de semana al municipio de Noceda y para participar como mantenedor en el Festival del Botillo de la localidad. Adrián Barbón, amigo del alcalde de Noceda desde hace varios años, comenzó el recorrido por Noceda en el Museo Felisa Rodríguez. Este fin de semana especial lo aprovechó el alcalde de Noceda para reclamarle a la Junta de Castilla y León que subsane todas las deficiencias de la concentración parcelaria. Un proyecto que se ejecutó hace unos años con enormes deficiencias. La Junta de Castilla y León es conocedora de las deficiencias. Se las hemos trasladado y esperamos que estén a la altura de los vecinos de este municipio y resuelvan el problema que ellos mismos generaron con una incorrecta ejecución de un proyecto vital para nuestro desarrollo, dada la importancia de la ganadería y del sector primario para nuestro municipio. La empresa Aceros Roldán programa un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. La acerera, perteneciente al grupo Acerinos, ya utilizó este recurso en cuatro ocasiones a lo largo de 2023. La compañía ya se lo comunicó al comité de empresa que esta mañana comunicó los nombres de la comisión negociadora. El expediente se presenta por causas económicas y de producción. La semana pasada Acerinos presentó resultados económicos y apuntó que la fábrica de Santo Tomás de las Hoyas, que perdió 13,3 millones de euros, no alcanzaba el umbral de rentabilidad. Más cuestiones empresariales. El EM comunica al comité de empresa que en el mes de abril la fábrica del polígono de la allanada recuperará la normalidad laboral, adelantando el fin del expediente de regulación temporal de empleo que tiene activo en la actualidad y que se extendía hasta el mes de junio. Ese expediente de regulación de empleo del EM se había activado en el mes de noviembre. 69 personas se incorporaron a la lista del paro en febrero en las comarcas del Vierge y La Ciana. El mayor incremento se produjo en Benvibre, donde 29 personas más buscan un trabajo. En total, en ambas comarcas hay 7.634 demandantes de empleo. Acaba de certificar el mejor mes de febrero para el empleo desde el año 2007 a nivel nacional. En las comarcas del Vierge y La Ciana, el empleo sigue sin dejar buenas noticias. Sin apenas actividad económica, los últimos datos reflejan un incremento de las listas del paro, con 69 personas más. Ponferrada sumó 28 parados, elevando la cifra hasta los 5.778. Benvibre cerró con la subida más alta, 29 desempleados más, hasta los 770. Favero fue la única oficina que certificó creación de empleo, con el descenso de 5 desempleados, dejando la cifra total en 483. Y por último, Villablino sumó 17 desempleados y hoy son 503 los demandantes de empleo. El mayor número de desempleados proceden de la industria y del colectivo sin empleo anterior y tienen más de 25 años. A nivel global, son 7.534 las personas que demandan trabajo en el Vierge y La Ciana, 7.031 en el Vierge. Comenzó en la audiencia provincial el juicio que sienta en el banquillo de los acusados al ex presidente de AMBI y director de COCENFE, José Antonio Fierro. El fiscal reclama para el 5 años de cárcel por un delito de apropiación indebida al hacerse con parte del sueldo de los trabajadores. También está acusado de un delito de acoso sexual a una trabajadora por el que la Fiscalía pide una pena de multa. La Guardia Civil detuvo a tres personas por la sustracción de cobre del alumbrado público en las localidades de Benvibre, Santibáñez de Toral, Toral de los Bades, Corullón, Cabañas y Paramo del SIL. Llegaron a apoderarse de 3.200 metros de cable. La investigación corrió a cargo del área de investigación del cuartel de la Guardia Civil de Benvibre. Nos vamos con la sinestralidad vial del fin de semana. Dos jóvenes de 19 y 22 años resultaron heridos. Uno de gravedad con fracturas muy complejas que fue ingresado en la UCI del Hospital El Bierzo después de sufrir un accidente en la localidad de Santalla en la madrugada del sábado. El coche se salió de la vía y terminó impactando contra una vivienda. Los jóvenes viajaban con dirección a Ponferrada. Y una familia fue auxiliada por los bomberos de Ponferrada después de sufrir un accidente en la jornada de ayer en las 6, en el término municipal de Benvibre. Un hombre resultó herido leve y una mujer y un bebé ilesos. La comunidad de regantes del Canal Alto del Bierzo celebró Junta General Ordinaria en la Sala Rioselmo. La misma, los comuneros aprobaron por unanimidad el ejercicio económico pasado que arrojó un superávit superior a los 200.000 euros pero que no computa los gastos de amortización de la modernización correspondientes al año 2023. Se mantiene el debate sobre el proyecto de soterramiento en la avenida del Castillo de Ponferrada. El profesor de la Universidad de León, Carlos Emilio Relea, experto en geografía urbana, reflexionó sobre la propuesta estrella con la que concurrió a las elecciones la formación Coalición por el Bierzo. ¿Soterramiento o peatonalización? Fue el tema de la charla coloquio organizada por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y la Federación de Asociaciones de Vecinos, Barrios y Pueblos del Bierzo. El acto contó con el geógrafo Carlos Emilio Relea que aunque aseguró que el soterramiento de la avenida del Castillo es técnicamente viable rechaza esta opción por los costes y consecuencias sobre el barrio de San Andrés. Sería mucho más costoso de lo que en principio se puede plantear porque hay una serie de problemas que a lo mejor la gente no tiene en cuenta pero que sí tiene incidencia directa en lo que es el proceso de construcción de este túnel. El problema que generaría sería una incomunicación del barrio de San Andrés de lo que se busca de decir bueno pues vamos a integrar el barrio de San Andrés en el resto de la ciudad eliminando ese potente tráfico que hay y que a veces actúa como una barrera como lo ha sido el río Sil pero la cuestión es que esa incomunicación se va a dar si al final se construye. Este profesor universitario dice que Ponferrada tiene que apostar por una ronda sur menos ambiciosa que la que en su día se proyectó. Su extensión tan larga que tenía sino más bien acercarlo hasta el puente Mascarón, hasta el puente Río Boesa y de ahí ya retomar a través del puente del ferrocarril el tráfico por la avenida del Castillo. Los convocantes del acto siguen rechazando el proyecto estrella con el que concurrió coalición por el vierzo a las elecciones. Este proyecto falla todo el sentido común de la ciudadanía, de la movilidad. Entendemos que es claramente populista, claramente electoralista y que lo único que pedimos es sentido común y que si el consistorio tiene alguna opción o hay algo que se nos haya quedado que hable con los vecinos, que se acerque a la ciudadanía y que los ofrezca. La charla coloquio tuvo lugar en el Museo de la Radio. La Semana Santa será protagonista esta noche del espacio de esta casa La Tertulia. Nos acompañará el mayordomo de la hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada, la cofradía más antigua de las que existen en el municipio de Ponferrada. Con Salvador Fernández repasaremos cómo se presenta esta Semana Santa de 2024 las novedades que presenta el programa. El programa La Tertulia comenzará a las 22 horas y 30 minutos. Después de la publicidad hablaremos de deporte. En esta primera edición de Noticias de la Ocho Vierzo, el fin de semana futbolístico dejó la derrota de la Sociedad Deportiva Ponferradina en Fuelabrada y la pérdida de liderato para los de Vélez, mientras el filial La Sociedad Deportiva Ponferradina B ganaba el primer partido de la temporada. Lo hizo frente al diocesanos y gracias al gol de Costa en el minuto 89 de partido. El encuentro del otro representante en la categoría, el Atlético Benvibre, se suspendió por el mal estado del terreno de juego después de la lluvia caída en la jornada del sábado. Y no fue el mejor fin de semana para el deporte del Vierzo. Benvibre Hockey Club perdió en Riazor 4-0 con el hockey femenino Coruña. Demasiado castigo para las de Carlos Figueroa, que mantienen seis puntos de ventaja sobre los puestos de descenso en la Hockey League Iberdrola. En baloncesto, derrotas desde el Pajariel y del Clínica Ponferrada y victoria clave por la permanencia del Ponfesala ante el River Zamora. Un décima edición del concurso de limonadas de Semana Santa de la 8 Vierzo. Cata de sensaciones, sabores, aromas y matices. Pasión por nuestras tradiciones. Un jurado profesional puntuará tu limonada. 21 de marzo en Estacionarte, junto al Museo del Ferrocarril. Inscripciones en nuestras instalaciones de la calle Eladia Bailina 38 o en el correo electrónico 8vierzo arroba rtvcil.es. También en el teléfono 987 077777. Organízala 8 Vierzo y es Radio Vierzo. Con el patrocinio de Fundación Caja Rural y el Ayuntamiento de Ponferrada. Limonada. La adeprada. Esta soy yo. Esto un selfie obligatorio. Este Guille, que siempre llega tarde. Claudia, que usa videomensajes para todo. Ok. Y mi padre, que se ha hecho panadero. Aquí muero yo. La vida se ve mejor con la nueva colección de gafas Pull&Bear con cristales antirreflejantes por 89 euros. Solo en Opticalia y Opticalia.com Opticalia Audiocalia Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. La vida se ve mejor con la nueva colección de gafas Pull&Bear En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural. Gente como tú del Bierzo. Es el suyo. Nova Vida. Nova Vida. 15 años de compromiso y dedicación al cuidado de los que más quieres. Con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el cuidado de nuestros mayores. Con atención personalizada a las 24 horas del día. Personal altamente cualificado. Amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable. Nova Vida. Protegemos a los que más quieres. Nos vamos con la información deportiva. En esta primera edición de Noticias de la Ochoviezo, correspondiente a este lunes, perdió el liderato la Sociedad Deportiva Ponferradina, que caía ante el conjunto del Fuenlabrada por dos goles a uno. Ahora son terceros los de Vélez en ese grupo uno de primera federación y el fin de semana nos dejó la primera victoria de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Ya ven, se la apuntó frente al Diocesanos de Ávila. El equipo de Rubén Vega derrotó por un tanto a cero a los abulenses. Un gol que llegaba en los últimos instantes del partido cuando Costa aprovechaba ese rechace del portero. El equipo disputa esta semana dos encuentros. El miércoles juegan Almazán, un partido que tiene pendiente. Y el domingo recibe al Valencia Cristo Atlético en Compostilla. Ya dice Rubén Vega que no van a arrojar la toalla. No, el que habla del fin del deporte, las matemáticas dicen que no hemos descendido. Las matemáticas también dicen que es muy complicado que nos salvemos. Pero hasta que den los números hay que luchar y porque a veces pasan cosas y esas cosas hay que provocarlas. No suceden porque sí. En deportes de sala, derrotas de los dos equipos de baloncesto del Pajariel frente a estudiantes y de Clínica Ponferrada ante Morón. Victoria importantísima y decisiva en la lucha por la permanencia del club deportivo Ponfe Sala en la tercera división de fútbol Sala ante el conjunto del River Zamora. Ganaron los de Garrido por cero tantos a tres. Y Ben Vibre Hockey Club perdía en Riazor por 4-0 ante el hockey femenino Coruña. Demasiado castigo para las de Carlos Figueroa que mantienen seis puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Una defensa zonal le complicó la vida al Coruña. Aseguraba Carlos Figueroa que en eso en la defensa estarían las opciones del equipo en un partido que sobre el guión se presentaba casi inaccesible teniendo en cuenta que las gallegas juegan competición europea. Y con un gol de Ana Bullo, muy protestado por el entrenador de las bercianas, seguiría al descanso el Coruña con ventaja en el marcador. En la segunda parte Coruña haría el 2-0 al poco de la reanudación de nuevo por medio de Bullo. El tercer tanto lo firmaba Alba Garrote a los 11 minutos de la segunda parte. Y el 4-0 definitivo, Marfranci, a los 19 minutos. Ben Vibre tuvo sus opciones que desbarató la italiana Vicky Careta. Y otra vez faltó fortuna en el juego directo. Juanita Alcerte no transformó un penalti a los 19 minutos de la segunda mitad. Y Claudia Sanjurujo una falta directa dos minutos después. El equipo no pudo contar con la capitana y máxima goleadora del equipo Pia Sarmiento lesionada. Ben Vibre Hockey Club repetirá fuera de casa el fin de semana. Jugará en la pista del Volterga el sábado a las 5 y media. Manuel Merillas comenzó las series mundiales de Skyrunner con un segundo puesto en la carrera Cantilatos Norte disputada en la Isla de La Palma. El atleta de Valseco fue de menos a más en la prueba y solo consiguió ser batido por el italiano Roberto de Lorenzi, que lo aventajó en casi dos minutos en la línea de meta. Nova Vida. Les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida. Un regalo de la naturaleza que desde la EDAR, la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo, cuidamos por ti. EDAR, sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. EDAR, cuidamos de ti, cuidamos del Bierzo. Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es de cielo nuboso. En la jornada de mañana no descarta precipitaciones débiles, cielo que tenderán a poco nuboso en el horario de tarde. La cota de nieve oscila entre los 1.800 metros. En el horario se producirán bancos de niebla en zonas de montaña y se anuncia descenso de temperaturas tanto a las mínimas como a las máximas. Las heladas serán generalizadas, localmente moderadas en la montaña. El viento soplará del oeste. Me preocupa mi padre, está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos, un lugar para vivir. Esta es la combinación ganadora en el Gordo de la Primitiva, 8, 17, 24, 26 y 32. Número clave y reintegro el 1. Y el número premiado en el último sorteo de la Organización Nacional de Ciegos fue el 21.714. Llegados a este punto, cerramos edición informativa, actualizamos toda la información. Lo hará Silvia Nogueiro a partir de las 21 horas. Que pasen la mejor tarde posible. La Organización Nacional de Ciegos Fuerza. Gracias por ver el video.